Música Consejera y consejeros del Gobierno Vasco, presidentes de las Cámaras de Comercio de Euskadi, presidentes de asociaciones empresariales, representantes de las agrupaciones sindicales, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer que nos acompañen en esta nueva edición de Forum Europa Tribunal Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio del Grupo Santander. Es un placer para esta tribuna recibir hoy a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Aranza Tapia, que será nuestra ponente invitada de esta mañana. Y le paso el turno a Pedro Azpiazu, diputado del Grupo Vasco en el Congreso, para que haga la presentación del aponente y del acto. Pedro, adelante. La presidenta de Desarrollo Económico y Competitividad, y desde hace tiempo una buena amiga. Es precisamente por eso, para mí, una enorme satisfacción hacerlo y reconozco que fue un motivo de orgullo cuando me propuso que la presentara en este foro, en el Foro Unión Europa, un foro siempre tan distinguido. Pero ella me lo pone, sinceramente, muy fácil. Su trayectoria personal, profesional y política explican muy a las claras por qué forma parte del gobierno de Lendakari y Nigo Urcullo. Arantxa nació en Astigarraga y, como vasca orgullosa de sus orígenes, hace gala de ello. Arantxa es ingeniera, doctora, catedrática y, en la administración y en la política, ha ocupado puestos de enorme relevancia en diferentes instituciones. Fue viceconsejera de Transportes y Obras Públicas, diputada foral de Movilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, presidenta de la Comisión de Innovación de Juntas Generales de Guipúzcoa, diputada en el Congreso, responsable, entre otros temas, de innovación, fomento, educación e, incluso, defensa. Y hoy es consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Es, para mí, el caso más nítido que conozco, en el que el currículum profesional y el político están más en consonancia. Gran formación y grandes responsabilidades. Una persona, pues, que combina formación y experiencia a la perfección, lo que es fundamental, especialmente en los momentos de crisis económica como los que nos encontramos actualmente. Una mujer con criterio, fuerte personalidad, pero también con talante negociador, capaz, sin duda alguna, de afrontar y responder a los retos que nos impone la crisis en ámbitos tan cruciales y tan importantes en Euskadi como la innovación, la industria, la energía o el turismo. Claves, todas ellas, para superar la situación y sentar las bases de un crecimiento económico sostenible que genere empleo. Este es un gran reto y estoy absolutamente seguro que lo conseguirá. Les puedo garantizar que en el tiempo, muy breve, para lo que a mí me habría gustado que estuvo en Madrid, se ganó el respeto de la Cámara, de los grupos parlamentarios, de los ministros y las ministras con las que se relacionó. Y créanme que ello no es nada fácil. Seguro que esa experiencia y contactos le están ayudando ahora para gestionar mejor, si cabe, las responsabilidades que tiene como consejera del Gobierno vasco. Podría contarles muchas anécdotas parlamentarias e innumerables conversaciones, incluso chascarrillos, que mantuvimos a lo largo de extensas jornadas parlamentarias, incluidas comidas y cenas. Pero no quiero ni aburrirles ni revelarles cuestiones personales. Arantxa Tapia es la consejera de Desarrollo Económico y Competibilidad, sí, pero para mí es antes que eso, si me lo permite una gran amiga. Arantxa, segurón derea, serbia daita. Bueno, ba, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. Eta Forum Europari ere eskerrakemana idizkiot, gauz zuekin gogo eta hau parte katzea konbidatzeagatik eta aukera emateagatik. Pedro Azpiazu berak esaten duen bezala lagunon ari ere eskerrak aurkezpen bereziao egiteagatik. Nire itzaldiaren elburua bizitzen ari garen une politikoari buruzko gogo eta bat elarastea da. Eta niri dagoki daunkudeak eta politikoaren esparruan, hau da, garapen ekonomikoa eta lehiakortasunarenean, kainditxu beharreko erronkai buruz daukagun ikuspegia zuekin astertzea izango da. Eusko jaularitzen, amarrile bete da maizkigu. Benetan, denbora epe laburra, baino guri luzea egintzaiguna, hau da, badirudi denbora gehiago daramekigula bertan. Eta denbora tarte bizia izan da benetan, herrialdeko arazo garrantzitxoena gertutik ezagutzeko, eta legegin zaldia bideratzen asteko aukera eman diguna. Lehenik eta behin, gure industria politiken eta ekonomia garapena bultzatzeko, politiken alderdi batzuk kaipatzen hasi aurretik, bizitugun uneko egoera politikoa eta ekonomikoari buruz, datu batzuk kaipatzea beharrezkoa dela iruditsensaito. Creo necesario, antes de iniciar elanálisis de las políticas industriales y de economía relativas al Departamento, hacer una aclaración previa. Aunque hoy en este contexto mi intervención se va a ceñir a los principales aspectos de nuestra política industrial, desde el Departamento que dirijo concebimos y afrontamos la actividad económica en su totalidad. A la vez que pensamos en la industria, a la vez que pensamos que esta industria debe ser, además, el principal soporte del desarrollo económico de este país, impulsamos, y creo que también debe jugar un papel importante en la creación de riqueza y empleo en Euskadi el resto de sectores, el comercio, el turismo o el sector primario. El compartir un mismo departamento, más allá de organizaciones administrativas, supone, sin duda alguna, el poder aprovechar las sinergias y compartir unos enfoques de lo que debe ser la competitividad y la modernidad que es aplicable en todos y cada uno de los sectores. Nuestra apuesta por la competitividad, por tanto, es una apuesta global por el conjunto del desarrollo económico del país. Dicho esto, introduciré un breve análisis del momento en el que vivimos, tanto en lo político como en lo económico. Sin duda, la coyuntura política viene marcada necesariamente por el logro de diferentes acuerdos que aportan a nuestra sociedad una importante dosis de estabilidad y de sosiego. Por una parte, el acuerdo institucional, interinstitucional, entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales para la utilización de esos fondos provenientes de la relajación del déficit y como referencia para una mayor colaboración a futuro. Como ustedes saben, la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma de Euskadi para 2013 permite disponer de una capacidad de gasto superior a la inicialmente prevista y, en principio, al menos en una parte importante, va a ser utilizada para la reactivación económica y la creación de empleo. Creo que siempre, pero especialmente en un contexto de crisis como el que estamos viviendo en este momento, las autoridades públicas y, en definitiva, los responsables políticos debemos proceder con la necesaria prudencia, pero con la necesaria también altura de miras para poder llegar a acuerdos y activar aquellas medidas que permiten reducir la oscilación negativa del ciclo económico que vivimos, manteniendo los ritmos de actividad y crecimiento económico. Así se ha hecho en esta ocasión y creo que es un acuerdo muy importante. A la vez, el acuerdo entre los partidos políticos, entre EAJPNV y el Partido Socialista de Euskadi, al que se ha incorporado posteriormente el Partido Popular en el acuerdo fiscal. Como el propio Lendakari ha destacado en lo público, lo primero que hay que decir es que es una buena noticia para Euskadi, una noticia muy importante, porque el acuerdo dota de estabilidad para desarrollar los compromisos de gobierno y para afrontar con garantías estos próximos meses en los que se tiene que asentar la recuperación económica. Estamos ante un acuerdo ambicioso que contempla ingresos, gastos, arquitectura institucional, y sostenimiento de las políticas públicas esenciales que garantizan nuestro modelo social. Es un acuerdo que entronca con los compromisos básicos de este gobierno, compromisos adquiridos y explicados por el propio Lendakari Urkullu en su discurso de investidura. Un acuerdo que además contempla una prioridad central de este gobierno, que es el compromiso y el impulso de la economía productiva y la creación de empleo. Por tanto, es el mejor escenario posible para empezar a encarar la recuperación económica desde la estabilidad y, sobre todo, desde el compromiso con las personas. Pero hay un tercer acuerdo todavía pendiente y sin terminar de cerrar. Me refiero sin duda al tema de la paz. El acuerdo que este país necesita para cerrar de una vez y para siempre un periodo marcado por el terrorismo de ETA e instaurar de manera definitiva una nueva época de paz. Llevamos dos años de violencia, dos años exactos se cumplieron ayer, pero hay que dar un paso más. No podemos alargar sin heríe esta situación de falta de acuerdo en la que vivimos. Lo necesita la convivencia de este país y lo necesita también nuestra economía, porque no hace falta que les diga que también la paz es elemento de competitividad. Durante años hemos soñado con que el logro de la paz supondría para nuestra economía y para nuestra sociedad el poder despegar como un cohete y permítanme la expresión coloquial. Ha llegado en el momento y ha llegado en el peor momento de la crisis económica y de alguna manera tenemos la impresión de que no estamos aprovechando este efecto paz. Pero estoy convencida de que esta impresión es pasajera, es transitoria. La crisis se remontará y el efecto de una economía de Euskadi competitiva en paz bien preparada tendrá todo su rendimiento. Para ello son necesarias importantes dosis de generosidad sin ninguna duda, compromiso de país y política con mayúsculas que hagan posible la consolidación de este nuevo escenario de paz. Requiere superar actitudes de vértigo y complejos para dotarnos de un espacio de entendimiento sin temor a miradas ajenas ni controles dirigidos por quienes quieren condicionar el futuro de esta Euskadi en paz. Y sobre todo y antes que nada hace falta que ETA desaparezca. Que ETA como dice hoy mismo el Endakari Urkullu haga un gesto de desarme y una revisión crítica del pasado dejando y vamos a ser muy coherentes con lo que decimos quizá la disolución para cuando pueda ser pero que se inicien los primeros pasos. Ellos son sin duda los que tienen que dar ese paso hacia el final porque la sociedad vasca tiene derecho y exige vivir sin ETA. Dicho esto en cuanto a coyuntura económica hay que decir que sin duda vivimos un contexto histórico y económico marcado por la incertidumbre y una transición del modelo económico y geopolítico con una cada vez o con un cada vez menor peso de Occidente de un Occidente en el que se sitúa sin duda Euskadi. Esta pérdida de importancia además no ha hecho más que aumentar desde que se inició la crisis en el 2008. Los riesgos de colapso económico asociados a las economías desarrolladas han disminuido pero todavía no han desaparecido. La crisis de deuda soberana en Europa está mitigada pero aún existen riesgos como la posible insolvencia de algunos bancos la fragmentación de la regulación del mercado bancario a pesar de que ya se ha dado un primer paso hacia el acuerdo de que el Banco Central Europeo sea dicho regulador y una disparidad en el acceso a crédito para todas nuestras empresas para todos ustedes. Por todo ello cabe decir que la reserva de crecimiento de la economía mundial se sitúa fundamentalmente aunque no sólo en países emergentes y menos desarrollados. La eurozona está en recesión en recesión desde hace más de 18 meses y de los cuatro componentes más importantes del PIB es decir el consumo privado el gasto público las inversiones y las exportaciones tan sólo uno de ellos las exportaciones pueden contribuir a una mejora sustancial de este PIB de la zona euro. Los destinos de exportación que han crecido más rápido han sido los de los países BRIC aproximadamente con un 20% anual. No hay más que observar que por ejemplo China se está convirtiendo y se convertirá en 2016 para un país como Alemania en un país que superará las exportaciones frente a por ejemplo Estados Unidos. Este país Alemania en el que los mercados emergentes explican en buena medida la evolución de la economía son unos ámbitos en los que van a seguir creciendo. Por tanto nadie pone en duda los beneficios de las crecientes exportaciones en la economía mundial. Sin embargo una dependencia excesiva de estas exportaciones puede traducirse en una vulnerabilidad ante cambios en los mercados internacionales. Además si nos centramos en exceso en los BRIC hay que considerar que estos están sumidos en este momento en cambios estructurales importantes y si por ejemplo volvemos a analizar en un país como China observamos que se enfrenta a una posible reducción del crecimiento que ya se está observando una burbuja inmobiliaria problemas en el sector bancario deuda de los gobiernos locales exceso en capacidad en determinados sectores industriales clave y retos de reformas estructurales que está llevando a cabo el nuevo gobierno. Luego no todo son buenas noticias también en los países BRICS. En cuanto al Estado la demanda interna está siendo el mayor obstáculo para el aumento del crecimiento del PIB cuya evolución prevista para el 2013 será de un decrecimiento del 1,4% y se prevé un crecimiento de alrededor del 1% en 2014. A pesar de los buenos resultados de las exportaciones de las que hablábamos previamente en las que en el bienio 2012-13 se ha crecido un 5,9% estas no han sido suficientes para compensar la pérdida de crecimiento y suponer un PIB algo mejor que lo que se está produciendo en este momento. El 2013 está marcado por un fuerte descenso además en el consumo privado que va a caer aproximadamente un 2,7% para el final de este año y se prevé que siga decreciendo todavía el próximo año aunque muy levemente con un 0,2%. Sin embargo hay una buena noticia la inversión en bienes de equipo ha aumentado aumentará un 0,8% en este año y se prevé un 5,6% en 2014 y este incremento en la inversión de bienes de equipo podría consolidarse a lo largo de ese 2014 puesto que ya llevamos dos semestres consecutivos de crecimiento gracias al empuje de las exportaciones es decir el efecto arrastre de las exportaciones se deja también notar en la demanda privada a través de la inversión por último el déficit público seguirá creciendo en 2014 sobre todo como consecuencia de la necesidad del pago de intereses y la deuda pública podría alcanzar e incluso superar el 100% del PIB si nos centramos en Euskadi desde el punto de vista del entorno nuestro lo que todos ustedes saben estamos en el peor momento de la crisis en el peor año de la crisis al final de 2013 prevemos que el PIB va a descender en Euskadi alrededor del 1,1% y se prevé una pérdida de empleos cercana a 20.000 puestos de trabajo estamos en el fondo del pozo sin ninguna duda pero se aprecia cierta mejoría y ciertas buenas noticias en el horizonte todo indica que en 2014 podamos salir de la recesión y el PIB pueda crecer alrededor de un 0,9% nos va a costar salir lo saben ustedes también como yo y tanto la creación de empleo como los principales indicadores económicos irán consolidándose a un ritmo más lento que el deseado en los próximos dos años en todo caso podemos decir que en 2016 estaremos mejor que en 2012 pero sin duda no habremos alcanzado los niveles económicos que presentaba la economía en el 2009 es decir terminaremos la legislatura con el país mejor de lo que nos lo encontramos a pesar de la difícil situación de nuestro entorno tanto en la zona euro como en el propio estado hay dos factores positivos que me gustaría resaltar y que pueden ser potencialmente beneficiosos para nuestra economía y tenemos que saber aprovechar por una parte un entorno muy favorable y prometedor en las exportaciones nuestras empresas están internacionalizadas y vivimos en una economía abierta y por otra parte algo que ya hemos citado el aumento de la demanda de bienes de equipo en el estado no hay que olvidar que Euskadi es uno de los principales fabricantes de maquinaria y equipos para todo el estado nuestros mayores retos sin duda como gobierno son la recuperación económica y la creación del empleo el entorno en el que vivimos ha cambiado dramáticamente y además ha estado marcado por la larga crisis económica y el cambio geopolítico este nuevo escenario exige nuevos planteamientos no podemos atacar estos nuevos problemas con viejas fórmulas además en un mundo cambiante y cada vez más competitivo y global un mundo que además se modifica muy rápidamente Euskadi necesita pasar por su segunda revolución económica en 30 años pasar por una reforma integral de los sectores económicos como se hizo tras la desmantelación de la industria pesada en los años 70 e inicios de los 80 hay que sentar la base de un cambio estructural pero esta vez de mayor alcance sentar las bases de una nueva economía partiendo sobre todo de las ventajas competitivas que tenemos y considerando que queremos ser en un futuro próximo considerando desde luego que todo ello pasa por la apuesta principal de la que hablábamos crecimiento económico y empleo no podemos pensar en otra cosa para mantener el estado del bienestar del que nos hemos dotado y la sociedad equitativa y equilibrada que es Euskadi y hoy más que nunca necesitamos que la generación de riqueza se encuentre en el centro de todas las decisiones tanto de índole político y público como de índole privado y que sea el eje primordial de actuación de la competitividad y de la cohesión de Euskadi Euskadi es un país con historia y presente industrial y queremos que también tenga un futuro industrial en un momento de crisis es necesario aguantar sin duda pero sólo podremos ser competitivos si somos capaces de mirar al futuro y generar valor añadido realizar estas afirmaciones es relativamente sencillo desde luego lo más difícil es llevarlas a cabo sin embargo estoy segura de que lo podemos hacer es absolutamente necesario que generemos entre todos actores públicos y privados como lo hemos hecho siempre un contexto competitivo y es absolutamente necesario que todas las medidas que vayamos adoptando desde las instituciones tengan muy clara esta cuestión tenemos que proteger e impulsar nuestro tejido productivo sólo ello será garantía de crecimiento y de cohesión y no es verdad que la industria productiva se desplaza en su globalidad a países emergentes a países de bajo coste no es cierto existe un espacio de competitividad para empresas vascas que incorporen valor añadido y que produzcan y exporten desde Euskadi hay espacio y todos ustedes lo saben es por ello que vamos a trabajar en dos frentes que en el fondo son solamente uno trabajamos desde un firme compromiso con el tejido industrial que tenemos con su mantenimiento y reforzamiento en estos momentos difíciles pero trabajándolo día a día en la cercanía haciendo presente el problema de cada uno de ustedes y tratando de buscar la fórmula adecuada cada uno de ellos pero a la vez debemos afrontar el futuro y para ello entre todos tenemos que impulsar la mejora de nuestra capacidad competitiva de nuestra industria una industria ya avanzada una industria mejorada sobre la base de una estrategia de manufactura avanzada que muchos de ustedes ya han iniciado en su camino el nuevo entorno competitivo internacional obliga a nuestras empresas a aportar mayor valor añadido a sus clientes a anticiparse y desarrollar nuevos proyectos a diseñar y fabricar con nuevos procesos a incorporar tecnologías convergentes en sus actividades tradicionales a generar nuevos modelos de negocio adaptados a nuevos grupos de clientes que conforman la industria hoy en día a seguir apostando por la innovación y no sólo la tecnológica y la incorporación de nuevas capacidades a entender que las mejoras en el diseño o la marca son también críticos para la industria del futuro a desarrollar modelos de gestión avanzados centrados en las personas a incorporar talento en definitiva la industria del futuro es todo esto no queremos ni podemos apostar por la industria per se sino debemos vincularnos al desarrollo de empresas que continúen su evolución en este orden en la competencia mundial y global y para ello aunque con nuevos enfoques repito nuevos enfoques las apuestas básicas son las de siempre no hay fórmulas mágicas financiación adecuada innovación y no sólo tecnológica sino también de gestión e internacionalización en cuanto a financiación es obvio en este momento decir que la industria necesita financiación suficiente y en condiciones competitivas para poder desarrollar su actividad y se debe enfrentar y se están ustedes enfrentando en este momento a una falta de crédito que les dificulta abordar tanto proyectos de crecimiento futuro como su actividad diaria su actividad más operativa lo que está cuestionando la viabilidad de muchas de nuestras pymes que tienen capacidad de competir el crédito al sector privado vasco ha caído por encima del 10% desde el año 2008 al 12 aproximadamente ha caído 9.000 millones de euros que es una cantidad más que respetable lo que exige nos exige habilitar nuevas fuentes y nuevas fórmulas de financiación que permitan a las empresas viables sobrevivir y consolidarse desde el departamento y máxime en las actuales circunstancias queremos apoyar a la empresa y lograr financiación adaptada a su naturaleza y ciclo empresarial buscando que ninguna de nuestras empresas viables desaparezca o que además vea lastrada su competitividad por falta de una financiación adecuada y adaptada a sus necesidades en este contexto de recesión en el que vivimos la financiación se ha convertido sin duda en un factor de competitividad crítico como no lo había sido en el presente y en el pasado cercano se trata de facilitar a los proyectos viables el acceso a una financiación que les permita insisto sobrevivir y consolidarse con este objetivo estamos empeñados en reforzar la colaboración y en reforzar en esa colaboración con el departamento de economía y hacienda del gobierno el apoyo integral a la financiación de todas nuestras empresas según esquemas adaptados y por ello quiero destacar especialmente y poner en valor no sólo la creación sino la adaptación y la puesta en marcha con más fuerza si cabe del Instituto Vasco de Finanzas organismo que nació y continúa trabajando para coordinar la política financiera del gobierno vasco así como la gestión de ayudas financieras a las empresas ya sea mediante programas de concesión de avales de créditos u otras herramientas creo que se trata de un organismo fundamental en el acompañamiento de nuestras empresas una herramienta llamada convertirse en una pieza clave de nuestro sistema de nuestro sistema de financiación y de ayuda a la hora de responder a las necesidades de la economía vasca un factor más que coadyuva a la competitividad de la empresa y de nuestra economía en general a la financiación desde luego tenemos que apoyar a través de la innovación porque a pesar del avance logrado en las dos últimas décadas en el proceso de transformación de nuestra industria y de nuestra economía hacia una economía basada en la innovación en el conocimiento Euskadi sigue presentando una estructura productiva bastante tradicional con un 60% de las ventas industriales en Euskadi con un nivel tecnológico todavía medio o bajo según los análisis del año 2011 y niveles de innovación intermedios en comparación con los de la UE27 puesto que ocupamos el puesto número 15 según el panel de medida IUS la apuesta realizada nos sitúa en niveles de gasto de I más D me refiero sobre el 2% del PIB es decir en línea con lo marcado por la UE15 pero necesitamos aumentar sin duda la transferencia del conocimiento creado a la economía real y a la sociedad y focalizar más nuestros esfuerzos en campos específicos en los que podemos generar masas críticas suficientes y cadenas de actividad completas el mundo nos exige otras soluciones distintas adicionalmente al avance tecnológico además nuestras organizaciones pueden y deben evolucionar innovando en su modelo de negocio en su aproximación al cliente y en sus propios esquemas de gestión nuestro compromiso no es sólo con la innovación en cada organización sino con la innovación en toda nuestra estructura económica por ello creo que es necesario profundizar en la especialización y diversificación de nuestro tejido económico a partir de nuestras capacidades sentar el futuro sobre nuestras fortalezas en cuanto al tercer pilar del que hablábamos la internacionalización no hay que afirmar pero me gustaría recordarlo que Euskadi es una economía abierta lo ha sido desde hace muchos años con un peso de la exportación del 32% sobre el PIB en 2011 es decir muy cerca de niveles de regiones avanzadas y de referencia en Europa regiones en las que nos miramos sin embargo las nuevas lógicas de mercado global y el contexto en Europa que es nuestro principal exportador nuestro país principal al que exportamos junto con el Estado nos obliga a reforzar el esfuerzo que estamos realizando en exportación e internacionalización para salir de esta crisis y asentar el futuro en paralelo toda Euskadi como país debe reforzar su atractivo y su efecto tractor para poder captar proyectos empresariales que puedan generar empleo y reforzar nuestras cadenas de actividad un capital que apuesto que apueste por el crecimiento de nuestros proyectos de proyectos empresariales locales y de talento al mismo tiempo para fortalecer todas nuestras apuestas desde el conocimiento la internacionalización en definitiva no es sólo un reto empresarial sino que es un reto de país que implica evidentemente un cambio cultural un cambio cultural que va a ser importante para ello resulta clave el desarrollo de una estrategia integral de país una estrategia que hemos denominado con la marca Euskadi Basque Country como paraguas una marca que es un paraguas para la visualización y el posicionamiento de nuestro país posicionamiento internacional de Euskadi que debe apoyarse en sectores de crecimiento como el turismo o la gastronomía entendidos no sólo como factores dinamizadores de la economía local que lo son sino como herramientas de internacionalización y de desarrollo de modelo económico en definitiva nuestra estrategia de internacionalización requiere y recoge cuatro líneas de actuación una adecuación y redimensionamiento de la red exterior de la ESPRI es decir de toda nuestra red empresarial internacional una apuesta por trabajar de forma coordinada con el resto de instituciones y actores en internacionalización una necesidad de adecuar los esquemas al estadio de cada una de nuestras empresas de los estadios de internacionalización de cada una de las empresas de las que ustedes son parte y finalmente el factor imprescindible en el que me gustaría detenerme un poco más el capital humano las personas porque además de potenciar las becas de internacionalización estamos planteando la incorporación de expertos en internacionalización que aceleren los procesos de expansión de nuestras empresas en los mercados internacionales y en nuestro compromiso con las personas nos queremos centrar también en nuestro compromiso con la industria porque el compromiso con la industria es sin duda compromiso con las personas desde el departamento apostamos por desarrollar organizaciones basadas en personas bajo la concepción de que las empresas son comunidades de mujeres y hombres que desarrollan un proyecto compartido y de futuro sin duda necesitamos superar las relaciones laborales basadas en el conflicto porque no podemos seguir en la actual situación de confrontación no nos lo podemos permitir ni social ni económicamente la base por el cambio pasa por generar un sentimiento de compromiso compartido entre todas las personas de una organización no pretendemos evidentemente generar un modelo único para todas las empresas sino proponer un marco favorecedor para el desarrollo de fórmulas de participación ad hoc en cada una de las mismas por ello vamos a impulsar un plan de participación de las personas en las empresas que tenga un carácter transversal inicialmente apoyando la investigación el encuentro la sensibilización y la formación sobre nuevos modelos organizativos y de negocio cimentados en la cultura y los procesos de participación de las personas y en un segundo estadio acompañaremos a esas empresas que decidan abordar nuevos modelos organizativos y de gestión basados en las personas aprovechando el conocimiento y la experiencia existente en Euskadi que es un conocimiento y experiencia como no lo hay en otro lugar vamos además a dotar de un fondo de capital riesgo específico y de apoyo a la participación de trabajadores en la propiedad de la empresa junto con el fondo favoreceremos el asesoramiento económico para la toma de participación en la empresa por los trabajadores de forma que estas operaciones se realicen con la máxima garantía de viabilidad además queremos evaluar y promover en colaboración con las diputaciones forales un nuevo marco fiscal que incentive esta toma de participación de trabajadores en la propiedad la consideramos en este momento un factor crucial de competitividad y no me gustaría dejar de lado un ámbito de la industria que ha sido para Euskadi un ámbito de importancia cada vez más creciente que es la energía porque Euskadi ha construido un factor de competitividad diferencial en torno a la energía a pesar de nuestra escasez de recursos energéticos nuestra apuesta histórica por una política energética proactiva y propia nos permite en la actualidad contar con un sistema energético seguro de calidad y que avanza hacia la sostenibilidad tanto desde el esfuerzo en la demanda con actuaciones en eficiencia y ahorro como en la oferta desde el punto de vista de las energías renovables además no tenemos que olvidar que Euskadi cuenta con un fuerte sector industrial en áreas energéticas que pueden y deben seguir reforzando la competitividad apoyándose en la inversión en el desarrollo tecnológico e industrial y sobre todo vinculadas al fortalecimiento de nuestro sistema energético pero es que además los cambios geopolíticos a nivel mundial vinculados a la energía nos plantean nuevos e interesantes escenarios nuevos e interesantes retos a los que hacer frente la cuenca atlántica comprende una amplísima área geográfica que va desde los Estados Unidos de América evidentemente a Europa desde el norte de África a Latinoamérica y en cada una de estas regiones no solo se están produciendo cambios sustanciales en el campo energético sino también nuevas relaciones entre las regiones y no hay más que tener en cuenta el tratado de libre comercio que se está empezando a trabajar y en el que se está ahondando entre Estados Unidos y Europa es un nuevo enfoque el de la cuenca atlántica cuyas implicaciones geopolíticas tendrán un carácter global y supondrán un desplazamiento de objetivos y prioridades quizá debemos atender a esta cuenca atlántica además de observar las oportunidades del sudeste asiático podemos tener importantes oportunidades a futuro son unos escenarios emergentes que hemos comenzado ya a explorar en el reciente viaje que realizamos a Estados Unidos en el centro de relaciones trasatlánticas en el SAIS en la escuela de estudios internacionales donde participamos en una mesa redonda precisamente tratando de elaborar estos temas y finalmente antes de terminar quisiera comentar con ustedes cuál es la visión del gobierno sobre tres problemas graves y de actualidad la crisis de la empresa Fagor en estos momentos el problema de los astilleros y el impacto de la reforma energética en cuanto a la empresa Fagor como gobierno desde luego lamentamos la decisión adoptada por el grupo y la corporación Mondragón con respecto a la empresa Fagor electrodomésticos y lamentamos que se haya realizado en términos tan extremos como los que ustedes ya conocen conocemos el estado de la empresa y somos muy conscientes de las dificultades que existen para diseñar y ejecutar un plan de viabilidad que dé salida a una parte de la actividad y del empleo de esta firma y pese a esto el gobierno vasco cree que se debe trabajar en un escenario distinto al que puede suponer una liquidación de la empresa nos hemos decantado y nos decantamos por explorar un escenario que pase por analizar la posible reestructuración de la empresa de parte de la actividad de mayor valor añadido en aras a obtener y mantener un máximo de los empleos en esta empresa es un escenario que requiere una implicación firme y profunda por parte de la corporación Mondragón y exige un trabajo conjunto con el gobierno sin duda de análisis pormenorizado de cada una de las líneas de negocio de la firma el propio Lendakari y yo misma hemos mantenido una implicación intensa y cercana desde el inicio de la legislatura por favorecer el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en Euskadi en todas y cada una de las empresas en dificultades y por ende en este caso en favor el gobierno vasco ha mantenido una implicación y apoyo permanente ordenado y adecuado a cada momento en una primera fase con un apoyo al mantenimiento de su actividad y del empleo favoreciendo actuaciones asociadas a la mejora de la I+.D+.I y en una segunda fase con un acompañamiento vinculado a la recuperación de la empresa de la mano de un plan de viabilidad expuesto por la misma pero llegado a este escenario in extremis insostenible en los términos en los que se estructura a día de hoy la empresa el apoyo del gobierno vasco se mantiene se mantiene para un acompañamiento de ese plan de viabilidad acorde a la realidad internacional y al mercado local en cuanto al problema de los astilleros no tengo que repetir pero si me gustaría hacer referencia que antes y después de conocer la decisión de la resolución del comisario de competencia del pasado 18 de julio este gobierno ha calificado la decisión de injusta desproporcionada y discriminatoria pero a pesar del daño provocado hemos optado por mantener una actitud constructiva con la mirada puesta en el futuro evitamos la práctica del retrovisor por entender que embarrarnos más en el desagradable escenario del tax lease no contribuía en nada al desarrollo futuro del sector nuestra apuesta ha sido la de trabajar el futuro reclamando seguridad jurídica máximas garantías y sobre todo generar la confianza suficiente en el mercado para garantizar la actividad del sector desde ahí que desde que conociéramos la resolución de Bruselas desde el gobierno vasco hayamos instado o hayamos insistido en tres ideas principales en primer lugar somos partidarios de no enmarañar la judicialización del caso solo entendemos el recurso presentado por el ministerio por el ministerio de industria en este caso ante una posible presencia de un segundo país en el caso pero hemos transmitido de forma activa y clara que al igual que al sector a este gobierno no le interesa judicializar el caso queremos cerrar capítulo cuanto antes para ello hemos requerido una y otra vez al ministerio de hacienda que actúe con celeridad y que lo haga de forma correcta en tiempo y forma es imprescindible que se recuperen cuanto antes las cuantías exigidas por Bruselas porque ello puede aportar normalidad y tranquilidad al mercado y por ende a la actividad del sector naval mientras esto no se lleve a cabo no se va a generar suficiente confianza que es la garantía para financiar la construcción de nuevos buques es importantísimo que el sector naval sea considerado un sector estratégico y se actúe en consecuencia a través de programas específicos para promover su actividad con los recursos obtenidos de la devolución de todas estas ayudas y en este marco de reacción como decía apostamos por una actitud constructiva que se tradujo en la puesta en marcha de un grupo de trabajo formado por representantes del gobierno vasco junto con el foro marítimo como clúster representante de los astilleros las navieras y toda la industria auxiliar relacionada con el mismo porque la industria naval la industria de construcción naval de Euskadi presenta algunos rasgos diferenciales y singulares que hacen muy atractivo al sector y desde un punto de vista estratégico suponen para Euskadi una actividad importante para su economía debido a su carácter global su tecnología su capacidad de arrastre sobre la industria auxiliar pero sobre todo por la utilidad de sus conocimientos para el desarrollo de otros sectores por último haré referencia al impacto de la reforma energética en nuestras empresas la reforma eléctrica que plantea el gobierno español no tengo que decírselo a ustedes perjudica directamente a la industria vasca de manera muy especial a los grandes consumidores energéticos a las empresas hidrúrgicas las cementeras las químicas y muchas otras pero también al tejido de las pymes que muchas de ellas han quedado sorprendidas tras la llegada de las últimas facturas por la entrada en vigor de nuevas tarifas aprobadas en el mes de agosto la industria vasca ya partía de una situación discriminatoria por el nivel de tensión al que se conecta lo que conllevaba ya de entrada un coste que puede llegar a ser hasta un 75% superior al de las empresas de nuestro entorno ahora las modificaciones impuestas por la reforma energética están provocando en aproximadamente un 60% de nuestras empresas unos incrementos de la factura de alrededor del 20% cabría hablar largo a este respecto pero el tiempo apremia por lo que tan solo insisto en las principales peticiones que hemos realizado al Ministerio de Industria y que todavía no han recibido respuesta estas pasaban por dar seguridad retributiva a la cogeneración industrial establecer un sistema de interrumpibilidad más competitivo y abierto a toda la industria y además pedimos que analicen modelos europeos de exenciones o bonificaciones al consumo en sectores considerados como estratégicos para el país como sucede en países tan cercanos como Francia o Alemania la situación es muy preocupante y pensamos en el daño que directamente genera esta reforma en las pymes pero debemos también pensar en el efecto que sobre estas pymes o empresas algo mayores podría tener también y puede tener y lo está teniendo las exigencias que esta reforma realiza las principales empresas eléctricas empresas como Iberdrola Endesa o Gas Natural verán reducida su capacidad de inversión en transporte y distribución de energía ello supone una disminución en la capacidad para hacer inversiones en mejora de la red renovación de equipos en subestaciones una menor inversión en modernización que además de redundar negativamente en la calidad del servicio y suministro de la energía eléctrica afecta directamente a empresas proveedoras de bienes de equipo eléctrico muchas de ellas están localizadas en Euskadi y de forma indirecta como consecuencia de esta reforma sufrirán una reducción en sus contratos y por consecuencia en su capacidad de generar empleo se trata desde luego de generar un modelo de competitividad que desde Euskadi consideramos que no puede estar basado en el abaratamiento de la mano de obra nuestra apuesta por conseguir una mayor competitividad pasa por innovar por internacionalizarse por crear mayor valor añadido en definitiva pero también por disponer de unos costes energéticos competitivos y aproximados a los más cercanos en nuestra geografía la reforma eléctrica del gobierno español desoye cualquier criterio lógico que tenga que ver con una política industrial seria necesaria y urgente para los tiempos en los que vivimos una decisión que no atiende a las recomendaciones de la Unión Europea y una decisión que nos aleja de las políticas industriales de Francia y Alemania provocando muy seriamente una pérdida importante de competitividad en nuestras empresas el gobierno español ha demostrado carecer de política industrial y por ende carecer de política energética y lo peor de todo con unos cálculos que a día de hoy prefiero ser prudente y calificarlo por el momento de equivocados que han provocado enorme preocupación en el ámbito industrial y por supuesto y como consiguiente en esta consejera que les habla Amaitzera noa krisiaren testu inguru honetan herri erakundeak eta alderdi politikoak alegina hundia egitea behartuta gaude diagnostikoak partekatu eta akordioak errastu behar ditugu ezberdintasunak nabarmentzen tematzeak kritika suntxitzalean onyarritzeak edo elkarlanari bizkarra emateak ezzer gutxirako balio dugaur liskarra antzuak alde batera utzi eta lana partekatu behar dugu egoera eta lehen bailen gainditzeko guztiok elkarlanean aritju behar dugu seriotasuna eta erabakitasuna behar ditugu arduras jokatu eta irtenbide serioen eta iraunkorren alde egin behar dugu zatik eta politikoaren eta ezberdintasun ideologiko zilegien gainetik proiektu aman komuna aldarrikatu hori xeda eusko jaurlaritzak egiten duen apostua baina ez dugu bakarrik lortuko denon laguntza behar dugu eta denon artean egin behar dugu mila esker guztioi aplauden 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 Muchas gracias consejera si le parece pasamos al kolokio no creo que le sorprenda nada que haya baiar lezat preguntar sobre Fagor para empezar usted se ha referido a ello en su intervención y complementando lo que ha planteado le traslado algunas de las inquietudes de quienes nos acompañan la primera es hasta que punto lo de Fagor es síntoma de la crisis que padecemos yo creo que he ido haciendo referencia a lo largo de toda mi intervención sin duda el mercado global y el local al que está haciendo frente Fagor también en este caso como consecuencia de la crisis inmobiliaria es un factor importante en toda esta actividad pero a la vez de estar internacionalizada tecnológicamente avanzada estimo que ha habido algún otro problema relacionado con quizá la dificultad de gestión que supone en un movimiento cooperativo todo lo relacionado con gestionar teniendo en cuenta a toda la masa social y al mismo tiempo tener en cuenta la solidaridad intrínseca del ámbito cooperativo lo cual ha conducido a que las decisiones no hayan sido a mi juicio lo suficientemente rápidas y lo suficientemente drásticas el entorno ha colaborado tanto desde el punto de vista de la crisis económica como de la dificultad de toma de decisiones luego una combinación de las dos a nuestro juicio ha conducido a la situación actual es punto clave lo que decía este fin de semana de que las cooperativas deben adaptar su proceso de decisión al siglo XXI ¿podría concretar a qué se refiere? Creo que no lo decía yo solamente además había algunas voces más en este fin de semana en la prensa el movimiento cooperativo sin duda es un movimiento que ha demostrado su buena fer y uno de los uno de las pilares de la economía social de este país que ha demostrado desde luego que sirve y que funciona pero dicho esto algo que funcionó o que se puso en marcha hace 50 años requiere ser revisado requiere ser revisado en este mundo tan competitivo global y que requiere la adopción de decisiones muy rápidas por tanto algo que funciona en los años 50 debe ser adaptado sin duda y es algo que se está desarrollando y se está considerando en el propio movimiento cooperativo precisamente por algo que comentaba que todas las decisiones tengan que pasar constantemente por unas asambleas y tengan que ir retornando desde distintos consejos en un sentido y en otro dificulta la toma de decisiones rápidas creo que el movimiento cooperativo en sí la filosofía cooperativa es importante pero requiere una revisión en esos mecanismos de adopción de decisiones en su modelo de gobernanza en definitiva no en el movimiento en sí mismo también le plantean que algunas voces dicen que la solución es convertirlo en sociedad anónima no tiene por qué repito el movimiento cooperativo funciona y ha funcionado es el modelo de gobernanza lo que no ha funcionado no significa en este momento nos estamos encontrando con empresas tanto sociedades anónimas sociedades limitadas o cooperativas en dificultades la dificultad no estriba en el modelo en sí mismo sino que estriba en el modo de tomar las decisiones y en la forma de actuar quizá en los modelos de gestión y los modelos de gobernanza unidos a lo que comentábamos internacionalización tecnología sí pero también otros aspectos luego no está solo ligado a si es una cooperativa o es una sociedad anónima también le preguntan hasta qué punto tiene margen de maniobra el gobierno para apoyar o intervenir en esta situación de favor y qué pasos inmediatos tiene previsto dar si es que tiene alguno nos encontramos en una situación de preconcurso por tanto el gobierno es uno de los acreedores de la empresa y en ese mismo sentido tiene que trabajar como acreedor de la empresa ahí es donde estamos trabajando de forma conjunta buscando la puesta en marcha de un plan de viabilidad muy estricto en el que vamos a acompañar sin ningún lugar a dudas y vamos a trabajar desde dos puntos de vista siendo muy estrictos y muy exigentes con ese plan de viabilidad pero al mismo tiempo siendo suficientemente flexibles para poderlo llevar a cabo teniendo en cuenta esta condición de acreedor que tenemos esa es la línea de trabajo en estos momentos y no nos planteamos ninguna otra yendo al tema industria en general comparte la opinión de los que creen que el tejido industrial vasco está cada día más enfermo el tejido industrial vasco está enfermo en algunos en algunos aspectos evidentemente como consecuencia de la crisis que lo azota y sobre todo por los problemas de financiación a los que tiene que hacer frente pero no es una enfermedad de la que no se pueda salir Euskadi ha salido en más de una ocasión de una crisis económica no como esta algo diferenciada pero de crisis económicas de diversa índole y desde luego no me cabe la menor duda de que de esta también vamos a salir es una enfermedad que se puede curar y que sin duda estamos tratándola para que podamos salir todos de ella no podemos hacer referencia a que en una situación económica como la que vivimos nuestro sector industrial está bollante no es cierto no es cierto pero sin duda se están viendo atisbos de que podemos mejorar y de que vamos a ser competitivos a muy corto plazo para salir de la situación en la que estamos y volver a ponernos en posiciones de primera línea Pues hablando de competitividad le preguntan hasta qué punto es real o ficticia la contraposición entre competitividad y modelo de bienestar en Europa No son modelos contrapuestos son dos pilares de la misma de la misma política es decir un país debe ser competitivo desarrolla su economía al máximo porque eso supone la máxima garantía de recursos para dotar un estado de bienestar y unas políticas sociales adecuadas Un estado que no se desarrolla económicamente que no tiene suficientes recursos difícilmente va a poder hacer frente a una política social Luego un país avanzado con garantía de cohesión social es un país desarrollado económicamente y basado sobre todo en una política industrial en un PIB industrial y en un ámbito similar al que tenemos en Euskadi Ha sido la garantía que nos ha traído hasta aquí y es en la garantía que tenemos que tener de cara a futuro no son contrapuestos sino que son dos ámbitos que tienen que crecer de la mano Ha hablado usted de fiscalidad en su intervención ¿Hasta qué punto hay que manejar la fiscalidad como factor competitivo? No es que haya que manejarlo es que ya lo hemos manejado Si por algo nos hemos caracterizado en Euskadi es que teniendo una herramienta como el concierto económico como una política fiscal propia la hemos utilizado en pro de nuestro desarrollo de nuestro desarrollo industrial y nuestra cohesión social los dos ámbitos que comentábamos previamente y en este momento en la medida de las posibilidades considerando las restricciones a las que tenemos que hacer frente tanto a nivel europeo como a nivel del Estado sin duda Euskadi tiene que utilizar esa herramienta para hacer este país más competitivo no es que se puede utilizar sino que se debe utilizar tal como se ha hecho hasta ahora Ha hablado usted también de la reforma eléctrica le preguntan si valga la redundancia antes de llevarla a la norma el Ministerio de Industria consultó algo con el gobierno vasco y si les consultó y es que no les hizo caso Pues es muy fácil de respuesta no nos consultó por tanto la segunda la segunda sobra no simplemente fuimos conocedores de la norma cuando ya la habían redactado y nos la enviaron para que la viéramos También se ha referido usted al tema de los astilleros Se ha hablado mucho de que la resolución del comisario de la competencia supone un agravio frente a otros países de la Unión en situación más o menos similar ¿Comparte usted ese juicio y si lo comparte ¿cree que es que no se han defendido bien los intereses del sector español? Sí hablamos que en este momento existen en Europa en distintos países distintos modos de ayudar de apoyar la construcción naval somos todos conocedores de que existen diferentes incentivos fiscales en diversos países y lo que exigimos desde luego desde Euskadi es que exista un modelo único en toda Europa que sea utilizable por cada uno de los países que fuera la garantía de que todos trabajamos en las mismas condiciones y pudiéramos ser competitivos frente a astilleros de toda la zona asiática que son realmente nuestros competidores el que estemos trabajando en competencia entre nosotros en Europa lo único que favorece es que terceros países Corea China puedan llevarse esos contratos que nosotros estamos peleando entre nosotros luego lo más lógico sería que existiera un modelo único para Europa y es lo que estamos exigiendo para que todos trabajemos en las mismas condiciones y trabajemos frente a nuestro competidor principal si es cierto que se podían haber hecho las cosas de otra forma es evidente pero mirar atrás como decía mirar con la práctica el retrovisor ya no conduce a ningún lugar y en este momento tenemos que ponernos a trabajar en el presente y en el futuro de nuestros astilleros y en el futuro del sector cuando se refiere usted a la necesidad de una revolución económica y sentar las bases de un cambio estructural ¿qué función le asigna en este cambio al llamado cuarto sector? Evidentemente el cuarto sector es parte de nuestra economía también luego como iniciaba mi intervención para nosotros a pesar de que hoy he estado hablando únicamente de la parte industrial porque considero que es la que más gravemente afectada se encuentra en estos momentos desde el departamento consideramos que todos y cada uno de los sectores de Euskadi sirven para mejorar la economía productiva la economía desarrollada y conseguir recursos suficientes para desarrollar otro tipo de políticas y esas políticas van a redundar en que también el cuarto sector sea uno de los sectores más competitivos de este país luego para mí es uno más de esos ámbitos en los que tenemos que trabajar y considerarlo todo en su conjunto pues también se refieren a que en concreto el comercio vasco se encuentra en una difícil situación que está llevando al cierre de muchos establecimientos existe algún plan concreto para revitalizar esa parte esencial el comercio como todo el resto de sectores de Euskadi se encuentra tocado y evidentemente en cuanto la industria se encuentre tocada todavía sigamos en unos niveles de crecimiento escasos no se generen suficientes empleos todavía de hecho estamos destruyendo empleo tenemos dificultades de muchas y muchas personas en Euskadi para acceder a distintos recursos y por tanto el comercio se ve afectado porque el nivel de posibilidades de estas personas respecto a acceder a productos de primera necesidad también se está disminuyendo en consecuencia en cuanto el desarrollo económico del país en general mejore también el acceso de estas personas al comercio va a mejorar de todas maneras si estamos trabajando con distintos programas en comercio para poder reactivar la economía y para poder reactivar el comercio este año por ejemplo hemos puesto en marcha unos programas unos planes renove que pueden trabajar en dos aspectos por una parte trabajaban la eficiencia energética por otra parte ayudaban a todo el sector inmobiliar y a todo el sector de la construcción pero además ayudaban a reactivar la actividad comercial desde ese punto de vista vamos a continuar con esas políticas y me gustaría hacer referencia a una política muy concreta que estamos observando en problemas y es que además de que el comercio se cierra porque no hay en exceso actividad también se está cerrando por falta de continuidad porque no existen personas que quieren continuar con determinados comercios que por jubilaciones o por otras mil razones pueden estar desapareciendo luego nos hemos planteado como reto esa transmisión empresarial hacerla de la mejor manera posible con una formación adecuada a las necesidades y también profesionalizar en mayor medida ese sector que sin duda está requerido también de esa profesionalidad porque el comercio a pesar de que Neuskadi es un comercio muy minorista casi de autoempleo prácticamente también requiere esa formación esa adaptación al mercado global y vamos a trabajar en esa formación y en esa transmisión empresarial que permita que los comercios tengan futuro a largo plazo hay distintas preguntas que le resumo más o menos en la siguiente ¿cuál es el papel que atribuye usted a la universidad en las políticas de su departamento? Bueno la universidad se encuentra dentro de lo que es para el gobierno en su conjunto la red vasca de ciencia tecnología e innovación la universidad está más evidentemente en la parte de ciencia siempre ha desarrollado más la parte más de ciencia básica eso no significa que en muchas de las universidades que tenemos o en muchos de los grupos de investigación de nuestras universidades también se haga una cierta investigación ligada a la empresa creo que tal como en el resto de la red de ciencia tecnología e innovación en la que hablábamos de mayor capacidad de transferencia a la economía mayor capacidad de transferencia de resultados a nuestras empresas también en la universidad hay que hacer ese esfuerzo sin olvidar que alguien en este país tiene que hacer ciencia básica porque partimos la cadena de valor hay que hacerla completa desde la ciencia básica la aplicada la transferencia de la la transferencia de tecnología y el desarrollo de producto luego esa parte de la ciencia básica también es importante y hay que preservarla ese es nuestro punto de vista y en el que estamos trabajando junto con el departamento de educación que es a quien compete el ámbito universitario pero sin olvidar que todos somos parte de la misma cadena hay una pregunta que le recuerda que la radiotelevisión pública en Euskadi está costando del orden de 170 millones de euros al año y le preguntan si no estaría bien pensar en la posibilidad de que ese dinero se dedicara a impulsar políticas industriales en lugar de gastarlas en la televisión pública bueno yo creo que es una una pregunta un tanto no un tanto formulada con un poco de truco en este momento para un gobierno como es el gobierno de Euskadi y tener una radiotelevisión pública propia es una condición sine qua non porque si no existe una radiotelevisión pública de un gobierno vasco ¿quién va a hacer la televisión en Euskera? ¿quién va a fomentar nuestra lengua? ¿quién va a trabajar nuestra cultura? luego eso es vamos a decir una condición que el gobierno ni se plantea ni este ni ningún otro gobierno se lo debe plantear la radiotelevisión pública vasca además tiene que ser quien traccione principalmente de todo el sector audiovisual de Euskadi no solo pero también tiene que ser uno de los principales tractores luego además de su existencia que no se debe poner en duda es un elemento tractor de nuestra industria una industria audiovisual que no tenemos que olvidar que nació hace mucho tiempo con el nacimiento de la radiotelevisión pública que ha ido creciendo y que tenemos la obligación de trabajar y de ponerla en valor de internacionalizarla y ponerla en posición con el resto de sector de otros países cercanos luego lo uno no obsta para lo otro la de la la radiotelevisión pública debe existir por razones como decía de lengua idioma cultura y demás pero además como tractor de nuestra industria no es solo que no debe existir sino que además nos debe ayudar la comunidad empresarial ha sufrido en sus propias carnes de forma muy dura las acciones de ETA le recuerdan esto para y a continuación le formulan la pregunta de qué planes tiene el gobierno para recuperar la memoria y restañar las heridas que se han producido creo que esa pregunta está casi contestada pero bueno el gobierno vasco tiene un plan de paz y convivencia presentado por el Endakari Urcullu que en este momento además está siendo está recibiendo aportaciones de distintos grupos de distintos entes y se está trabajando también en el ámbito internacional existe una comisión en el parlamento a tal efecto y en ambos lugares tanto en el plan como en la comisión se está trabajando luego creo que simplemente hay que leerse ese plan y analizar todas y cada una de las actuaciones que ha emprendido este gobierno en ese sentido la última pregunta que le traslado se refiere a la reivindicación de un nuevo estatus político para Euskadi que ha planteado el Endakari Urcullu la pregunta es en qué sentido cree usted que puede incidir en la economía en la evolución económica de Euskadi y sobre todo en la expectativa de los inversores ese escenario y el escenario incluso de una posible independencia en el horizonte pues si algo hemos demostrado en Euskadi es que cuanto más autogobierno más bienestar y a los hechos me remito los datos avalan que cuanto más autogobierno hemos tenido cuanto mejor hemos gestionado todas las competencias que hemos tenido mejor ha sido el resultado para el conjunto de la sociedad de Euskadi luego ese nuevo estatus político no puedo hacer sino ahondar y redundar en ese bienestar ese es el objetivo de este gobierno mejorar que todos los vascos y vascas que vivimos en Euskadi estemos cada vez mejor estemos cada vez mejor con la capacidad de desarrollar nuestras políticas al máximo porque cuanto más cercano y cuanto más cercano lo hemos hecho más fácil lo hemos hecho y mejor han sido los resultados luego hay que remitirse a los hechos y analizar qué políticas se han llevado a cabo hasta este momento y a partir de ahora desde luego con ese nuevo estatus no nos planteamos otra cosa otro objetivo que conseguir un mayor bienestar para todos los que vivimos en Euskadi Les decía que era la última y lo era y le paso la palabra a José Ignacio Polidura Subdirector General de Santander y Responsable Territorial para que cierre el acto Muchas gracias autoridades empresarios amigos amigas muy buenos días a todos En nuestros habituales encuentros dentro del foro Nueva Economía Euskadi del que nuestro banco es patrocinador se habla con mucha frecuencia de la necesaria mejora de la competitividad en nuestro país pero nunca hasta hoy habíamos contado con la presencia de una representante de la administración pública en cuyo cargo figurase explicitada esa dedicación que a día de hoy nos parece imprescindible Quiero agradecer a don Pedro Aspiazo diputado del grupo parlamentario PNV en el Congreso de los Diputados y especialmente a nuestra ponente de hoy don Arantxa Tapia su claridad También nosotros en Santander apostamos claramente por la mejora de la eficiencia y la competitividad y creemos que en esa tarea la colaboración público-privada es imprescindible El sector exterior se presenta ahora como la mejor alternativa en un momento en el que la inversión no acaba de repuntar a causa de una demanda interna deteriorada Los empresarios del País Vasco conscientes de ellos han acelerado sus procesos de internalización para ampliar su campo comercial Nuestras empresas deben buscar nuevos mercados y sus competidores les van a exigir el máximo Por ello si queremos que triunfen desde las instituciones públicas y privadas debemos ayudarles utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición para maximizar sus posibilidades de éxito Para contribuir a esta estrategia empresarial la introducción en los mercados internacionales en nuestra entidad en el Santander hemos puesto nuestro empeño y nuestras capacidades humanas materiales y técnicas a disposición del tejido empresarial Contamos con un equipo de especialistas en el negocio exterior de más de 200 personas y la red comercial del grupo en más de 40 países Esta diversificación es precisamente una de nuestras fortalezas Hemos impartido aquí en el País Vasco jornadas formativas del Centro de Comercio Exterior a Empresas y hemos escuchado de primera mano las dificultades que contaban a la hora de emprenderse estos procesos Fruto de este aprendizaje hemos firmado acuerdos con empresas colaboradoras para simplificarlo Empresas aduaneras consultoras de prospección de mercados de recobro internacional cuyo único objetivo es ofrecer a las pymes vascas los mismos servicios que utilizan las grandes multinacionales Euskadi cuenta con uno de los más sólidos tejidos empresariales de nuestro país lo que constituye una de sus principales fortalezas Con la totalidad del sector empresarial vasco el Santander mantiene un compromiso firme de apoyo esta apuesta por la mejora de la competitividad y por la modernización la llevaremos a cabo en nuestro plan 10.000 que ofrece empresas autónomos e instituciones 10.000 millones de euros para financiarse La regeneración de la economía nace del sector empresarial y de ahí nuestro empeño en apoyar la internalización como opción de futuro y sobre todo de presente muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias